El Evangelio de hoy está tomado del capítulo noveno de San Mateo. Podemos llamarlo el Evangelio de las Interrupciones. Observemos cómo empieza el texto. Jesús estaba predicando. Alguien interrumpe ese sermón, ese torrente de gracia y sabiduría. Lo interrumpe con una súplica insistente. Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Cristo entonces suspende su predicación y nos dice el Evangelio, se fue con este papá, con este padre apesadumbrado por la muerte de su hijita. Pero mientras Cristo está en ese recorrido, viene otra interrupción. Esta vez es una mujer que sufría flujos de sangre hacia 12 años. Y entonces se acerca a Cristo. La verdad es que ella no quiere interrumpirlo. Pero Cristo tampoco quiere ser simplemente una especie de talismán que hace favores. Cristo no quiere ser como un amuleto que garantiza la salud de una manera mágica. Cristo distingue muy bien entre el encuentro personal que despierta y afianza la fe y lo que es simplemente conseguir un favor. No, no, Cristo no quiere ser una especie de mago. Y por eso se deja interrumpir. Fíjate, estaba predicando y lo interrumpieron para ir a orar por una niña difunta y va donde la niña difunta y lo interrumpen. Lo interrumpe esta otra mujer que tiene su enfermedad, que tiene su congoja. ¿Qué debemos aprender nosotros de esto? Como lo comentábamos recientemente en alguna predicación, bien podemos llamar a nuestro Dios, el Dios que se deja interrumpir. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque de algún modo Dios muestra la infinitud de su ser en que siempre parece tener más tiempo, más cariño, más solicitud, más compasión. El Dios que se deja interrumpir es el Dios que abre sin cesar nuevas puertas de amor, de bendición, de sanación a las distintas personas. Y esas personas somos nosotros. Entonces hay que sacar de este evangelio la hermosa conclusión. Dios se deja interrumpir. Dios tiene tiempo para mí. Probablemente soy un enfermo. De seguro soy un pecador. Pero Dios se deja interrumpir por nosotros, los enfermos, los pecadores. En segundo lugar, este Dios de las interrupciones, este Dios que se deja interrumpir, nos está mostrando con esa generosidad de su tiempo lo que significa la misericordia. Mientras que el mundo contemporáneo parece estar obsesionado con la productividad y con los resultados y por eso quiere tener un control absoluto de todos los recursos, las personas, los planes, los imprevistos y, por supuesto, el tiempo. Mientras que el mundo en el que estamos tiene esa obsesión con el tiempo, nosotros, guiados por Cristo, sabemos que el tiempo solamente es ocasión para el amor a Dios y para el amor al prójimo y por eso en más de una oportunidad es necesario dejarse interrumpir también. El egoísta no quiere que nadie lo interrumpa. El que se considera dueño del mundo no quiere que nadie lo interrumpa. El que tiene absolutamente clara su meta y cuál es el beneficio que va a conseguir no quiere que nadie lo interrumpa. Cristo, en cambio, el del corazón compasivo, el Cristo bendito, el Cristo santísimo, Él, Él sí se deja interrumpir. Y de esa manera nos abre esperanza a todos y nos da una lección profunda sobre lo que significa ser cristiano.